Tras más de 500 años de silencio y el grito de libertad de Tupac Katari, surge al éter. Aymara TV. Somos millones. Aymara TV es un medio de comunicación indígena que busca promover y desarrollar nuestra identidad cultural, idioma, tradición histórica, nuestras creencias religiosas, nuestra espiritualidad, nuestras prácticas, costumbres y nuestra cosmovisión. Para este propósito hemos desarrollado talleres de capacitación en producción audiovisual, donde se formaron productores de programas televisivos. Nuestra programación 100% en Aymara se inicia con... Tiene su televisión digital, creo que somos uno de los últimos países a ingresar, hasta en eso estábamos atrasados. Además de las peleas que tiene ya con el nuevo presidente Santos, Hanna Aru, revista informativa con información de la Ciudad del Alto. Cultura Boliviana, revista que cubre el acontecer del folclor boliviano. Altamar Producciones, música popular y promoción de grupos musicales. Poder Folclórico, un programa destinado al folclor. Sin límite, música de artistas de talla internacional, comentado y presentado en Aymara. Hachamarca, revista informativa, noticias de la Ciudad del Alto. Marca Sampi, programa de complacencias musicales y entretenimiento. La Cámara, revista informativa, noticias de la Ciudad del Alto. La Cámara, revista que cubre el acontecer del folclor. La Cámara, revista que cubre el acontecer del folclor. La Cámara, revista que cubre el acontecer del folclor. En memoria de tan infortunados sujetos, ni rastro alguno de esta raza malgrita. El primer canal Aymara de Latinoamérica, surge con un grito de libertad. Aymara TV, somos millones.